¡Hola chicos! Bueno, la fiesta privada de Bilbao era en el Beck, aquí, donde tocó Bruce en el 2007. Hemos tocado en el mismo sitio, ha sido genial. Y ahora os vamos a... ¿no? ¿Quieres que te enseñes? Ah, que se vea. Sí, es el Beck, que es el Beck de aquí de Bilbao. Estamos en el mismo camerino que estaba en la Y Street Run, así que vamos para allá. Teníamos... Bueno, yo no sabía dónde venía realmente, yo no soy tan friki como parece, pero me han enseñado el concierto del 2007 que tocó aquí. Es un sitio realmente genial, con un sonidazo de la leche. Y os voy a enseñar el camerino, que es donde estamos todavía. Y... ¡Claro, callejemos, viajemos! Y bueno, estamos de charlar aquí, pero para que veáis, es el mismo camerino que estuvo Bruce Pris, haciendo el de Street Burner en el 2007. ¿Qué te diga? A ver... Equilicua. ¡Holi! Os llevaría a donde Bruce hizo sus necesidades, pero no es necesario. Aquí hay gente tirada y es lo que... es lo que hay. ¿Ah, qué pasa? ¿Me sigues sacando a mí? ¿Estás haciendo un vídeo, eh? ¿Eh? Venga, Sergio. Cuéntanos lo que estamos andando. No, no, lo he contado ya... Bueno. ¿Este es el caballero de Bruce? Ahí se ha hecho la E-Split Burner. Y aquí, en uno de estos dos, pasó algo que hizo alguien así musculoso de Nivers. Un beso para todos. Un beso para todos.